Vino a América a escaparse de todas las porquerías que había allá, a escaparse. Camichanera, señal de muerte, que amai piu porte de la città. Camichanera, noi vogliam porta, eviva el fascismo e la libertà. Siente encéndese. Hice primero con Mussolini. Desgraciado, si lo habrá puteado mi madre. Nací en Italia. El 23 de junio 1926. Se llama Melo. En la montaña, que viene a los límites de Suiza. Porque papá había venido antes a Buenos Aires y él se vino a trabajar acá. Había trabajo y había tranquilidad. Y bueno, era chica. Tenía siete años, vine yo, siete años. Él, mi hermano, tenía 15 años. Era puro, era por él también. Porque ella era brava. Sí, y con una hermana mayor mía, que quedó con la abuela, con la mamá de mamá. Dejaba a la hija, dejaba a la madre, dejaba todo. Dejaba todo, en realidad. Pero estábamos en un cometillo. Tuvimos un mes. Pero no había otra cosa así tan rápido para conseguir. Después consiguió una casita en el ángel. Pero mamá empezó a cocinar. Y cocinaba. Y había mucha gente que salía a comer. Y teníamos un caballo. Yo araba caballo. Este, trabajé, trabajé. Había un parlante. Entonces decía, en el ángulo, piden niñas, mujeres menores de edad. Para etiquetar las titas de conserva. Cuando llegamos allá, un mundo de gente. ¿Qué titas no hay? El tipo venía y miraba. Elegía aquel, elegía al otro. Vaya para adentro, vaya para adentro. Nosotros ahí, qué tinta. Y venía este cogotudo, que eran unos ingleses flacos y con la cabeza chiquita. Y miraban, y miraban, y elegían. Y cuando llega ahí dice, usted y usted, vayan para adentro. Entonces nos explicaron, nos dieron una chapa, nos dieron un papel, nos dieron todas las cosas. Y nos fuimos. El otro día aparecimos a las siete. Y me entraba a las siete, que tocaba el pito. Y me entraba a las siete y empezamos a trabajar. Primeramente, que eran cuatro pisos de latitas de corned beef. El papel nada más, y lo sacábamos de acá. Desnudita, la vestía y la poníamos acá. Y hacíamos las pilas de este alto. De este alto. Hasta donde dábamos, porque éramos chicas. Y si no, nos ponían banquitos a veces, para poner más arriba. Había mujeres mayores también. Pero había muchos menores, porque pagaban mucho menos. Le dían amuento y no le daban. Entonces, ¿qué hicieron? No le daban amuento, pero con esa plata le daban la carne. Nos daban dos kilos de carne cada uno. A veces no sabía dónde le íbamos a poner. Partíamos para los abuelos, para uno, para otro, viste. Pero era plata también. Bueno, y vos sabés que viene un fin de año. Viene Alberto Delango y me dice, mira vieja, te traigo un regalo para vos. Un regalo y me das un papel. Yo no veo plata, le digo. Entonces, me lo dio. Cuando lo miré, me quería morir. El despido. Me sacó el despido. Me lo sacó. Vos querías hijo. Críalo, me dijo. Yo voy a trabajar. Se suponía finalizar la guerra. No precisaban más. ¿A quién le iban a dar de comer? Se terminó la guerra, se apacivó despacio. Se fue apaciguando. Y cuándo. Y cuándo. Y cuándo. Teatrón. Y cuándo. Yo voy a trabajar. Teatrón.